Bueno, buenos días, mi nombre es Carlos Jiménez, R2. El tema que vamos a ver el día de hoy es embarazo ectópico. Como embarazo ectópico, pues vamos a entender aquella gestación que se encuentra localizada fuera de la cavidad uterina, como tal. Denominada, pues, bueno, la palabra como tal pues viene del latín ectopus, que significa fuera de lugar. Dentro de los embarazos ectópicos, tenemos que saber que el embarazo tubárico como tal, el cual, pues, es básicamente aquel localizado en la trompa de falopio, se encuentra presente en un 95 al 97% de las ocasiones. Y a su vez, dentro de estos embarazos tubáricos, podemos desglosarlo en su localización ya más específica, como la localización ampular, que es el 78% de las ocasiones. También tenemos la localización en el intersticio o en el ritmo, que es el 12% de las ocasiones. A nivel del infundíbulo, se encuentra en el 5% de los casos. A nivel ovárico, del 1 al 2%. A nivel cervical, está presente en el 1% de las ocasiones. Y abdominalmente, en menos del 1% de los casos. Antes de que avances, Jiménez. Ok. Jorge, descríbeme la anatomía del útero, por favor. Buenos días. Bueno, el útero es un órgano de aproximadamente unos 8 o 10 centímetros de profundidad. Tiene una, pues una forma, como le diré, pues es una cavidad. Está compuesto de ligamentos, el ligamento uterino, donde pasan la arteria y la venuterina también. Este, pues está compuesto de músculo. Se divide en tres, el endometrio, el miometrio y el, este, se me olvidó el otro. Este, pues, está compuesto también por las trompas de falopio y los ovarios. Y, pues, no sé qué más. Este, el canal cervical también en la entrada. No sé qué más necesito, doctora. Hay muchas cosas más que decir. Ana Lucía, ayúdale. Pues está compuesto, o sea, por el útero, por las trompas de falopio, por la vagina, o sea, todo el aparato. Este, está, es 7, 7.5 o algo así de longitud. 5, 5 de ancho, que mide. Y, bueno, tiene, este, ¿mande? Carla, Zurita, ¿qué más? Este, se divide en tres porciones, el fondo, el cuerpo y el itzmo. El fondo es, pues, el que está a nivel de las trompas de falopio. El cuerpo utiliza las tres porciones del útero y el itzmo es, pues, la porción hacia abajo. El alto, sí, mide de 6 a 9 centímetros. Este, del alto, de ancho, creo que mide 5 centímetros. De grosor, llega de 10 milímetros a 16 milímetros. ¿Qué más? ¿Alguien más? Doctora, pues puede ser que también su localización es anteverso, pero en algunas ocasiones puede estar retroverso. Su localización, perdón, Nidia, no te entendí. A ver, tu flexión. Ah, ok. Ok. La más común. Como date. Ok, muy bien. Seguimos, Jiménez. Bueno, como mencionábamos, pues, esas son las localizaciones más habituales. ¿De qué va a depender de la localización de este embarazo ectópico? Pues, hay que recordar que el común denominador para todo esto, pues, es el retraso en el transporte del óvulo, el cual, pues, se va a implantar entre el quinto a sexto día después de la fecundación, donde se encuentre. Entonces, como mencionábamos, pues, es la implantación del huevo fecundado en la trompa de falopio y es secundario a alteraciones de la migración del huevo fecundado a la cavidad uterina. Como acabamos de mencionar, entre el quinto al sexto día después de la fecundación se va a implantar en el lugar donde se encuentre. Este, como tal, pues, es una situación clínica, es una condición que puede poner en riesgo la vida de la mujer, causando, pues, la muerte, obviamente, ¿no? Y va a tener efectos negativos en el potencial reproductivo de estas mujeres. Tiene una incidencia del 1 al 2%, con una prevalencia de casos de 1 por cada 200 a 1 por cada 500 casos. Antes de que avances, Jiménez. Vamos a ver, ¿quién está aquí? Inse, factores de riesgo para embarazo ectópico. Que ya haya tenido anteriormente otro embarazo ectópico. También alguna anomalía del útero estructural, ya sea un útero de córne. También algunas enfermedades de transmisión sexual causan, como... Muy bien. ...octruyen la trompa. Más que enfermedades de transmisión sexual que, Eduardo, tú que levantaste la mano. Eduardo. Ay, perdón. Este, el... La enfermedad pélvica inflamatoria para mí también es un factor de riesgo importante. Muy bien, ajá. El uso de Diu también, este, un embarazo ectópico previo. También, este, el uso de tabaco y, pues, mujeres que se embarazan en menos de... Bueno, que inician sus relaciones sexuales antes de los 18 años. También había leído que es causa de embarazo ectópico y también la reproducción asistida son... Es un factor de riesgo. Así es, reproducción asistida. Muy bien, o cuando hay una recanalización, ¿verdad?, tubárica en pacientes que ya previamente se habían realizado... O se habían realizado una oclusión, este, uterina de trompas, perdón, tubárica. Y posteriormente deciden recanalizar esta trompa para, para, este, tener un nuevo embarazo. Este proceso de cicatrización es factor de riesgo para, o incluso cualquier cirugía propiamente en este, en esta área. ¿Ok? Muy bien, seguimos, Jiménez. Bueno, como vemos en esta imagen, pues, tenemos, por un lado, un embarazo normal. Por otro lado, un embarazo tubárico, denominado ectópico. Bueno, aunque es excepcional, sí es posible encontrar ambos embarazos al mismo tiempo, con una incidencia de uno en cada 30.000 casos. La coexistencia de ambos embarazos, tanto ectópico como eutópico, se denomina embarazo heterotópico. Ahí nada más como dato. Los factores de riesgo, como bien mencionábamos, son los antecedentes de una cirugía tubárica, antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, antecedentes de embarazos ectópicos previos, exposición al dietil etilbestrol, que básicamente, pues, es una forma sintética de los estrógenos. Muy comúnmente, bueno, antes de los años, bueno, yo encontré que 1940-1971, como profilaxis o para prevenir abortos espontáneos. El uso de un dispositivo intrauterino, pues, también es un factor de riesgo para este tipo de embarazo fuera de lugar. Pacientes en tratamiento con una fertilización asistida, así como el tabaquismo. Sin embargo, pues, también menciona en la bibliografía donde leí que hasta la mitad de los pacientes con un embarazo ectópico no van a tener un factor de riesgo identificable como tal al momento de la exposición física inicial. La etiología, pues, ya mencionábamos que es el atraso, el común denominador, pues, es el retraso en el transporte del óvulo. También van a ser, van a tener que ver, bueno, están implicadas más bien causas maternas y vitales, como la mecánica, las cicatrizaciones, endometriosis, presencia de divertículos, pólipos, anomalías congénitas como tal, la presencia de neoplasias, quistes, homeomas o cirugías de recanalización tubárica. Cautas hormonales, los esteroides como tal, estereos ováricos, insuficiencia del cuerpo lúteo, ovulaciones tardías y la presencia de catecolaminas o prostaglandinas en la circulación materna. Factores predisponentes, las anomalías anatómicas de trompas y útero, que, bueno, pues, básicamente todo lo que vaya a alterar la migración de ese óvulo, pues, va a producir o va a ser un factor para este tipo de embarazos. Pues, aquí estamos, bueno, otra vez, la enfermedad pluríquica inflamatoria, masas tumorales, el uso de DIU, endocrinopatías, cirugías previas que causen algún tipo de adherencias, fertilizaciones in vitro. Me voy a adelantar a una diapositiva antes de ver esto. Ok. Aquí, básicamente, es importante para identificar este tipo de embarazos por la clínica, ¿no? No sé si alguno de mis compañeros R1, R2, me quiera mencionar un poquito de síntomas iniciales o que nos hagan sospechar de un embarazo ectópico en una mujer que acude a consulta. Yo podría... Bueno, se supone que en la guía decía que había, pues, tres síntomas como que importantes, dolor, sangrado, una masa anexial, pero también podría ser, o sea, tomar en cuenta que es una paciente en edad reproductiva que viene por esos síntomas y aparte viene por amenorrea. Entonces, uno de los diagnósticos que se tiene que pensar primero son en embarazo ectópico. Muy bien. Correcto. Pues, nos habla que puede ser la sintomatología desde forma asintomática hasta debutar con un shock en una mujer. Si no se identifican, obviamente, si no se canaliza previamente esa paciente o si no se hace un diagnóstico oportuno, ¿no? No hay un síntoma específico como tal, pero sí se menciona una teoría clásica que es la presencia de amenorrea, mujer en edad fértil, el cual se acompaña con dolor abdominal, un sangrado vaginal. En la cuestión del sangrado transvaginal nos dice que es intermitente, es escaso y es oscuro, lo cual nos va a obligar a hacer una prueba de embarazo, la cual sale positiva. Solamente el 45% de los pacientes van a tener estos síntomas característicos, esta triada completa. El 30% de los pacientes no van a presentar un sangrado transvaginal y solamente el 10% va a tener una masa anexial. Entonces, hay que recordar que mujer con vida sexual activa, en edad reproductiva, con dolor abdominal, sangrado transvaginal y retrasa en su menstruación, pues es obligatorio solicitar una prueba de embarazo. El dolor, pues es el síntoma más importante, seguido del sangrado vaginal. Los síntomas pueden aparecer antes de que se dé cuenta o antes de que haya un retraso como tal en la menstruación. Cuando el embarazo ectópico sufre una ruptura, el paciente puede tener un cuadro muy grave, incluso puede ser debutar con un shock, con síntomas de peritonismo o de un abdomen agudo. Esos síntomas iniciales o tan agudos pueden cesar espontáneamente, pero no quiere decir que porque hayan cesado los síntomas de dolor abdominal o el cuadro de abdomen agudo como tal, quiere decir que haya aminorado la gravedad del cuadro. La gravedad del cuadro va a proseguir aunque hayan cesado los síntomas de dolor y si la trompa como tal o el producto se necrosan, pueden pues dar lugar a una infección y nos puede hacer pensar incluso en una enfermedad pélvica inflamatoria como síntomas. Como mencionábamos, pues la clínica fue esta, Ana Lucía creo, sí, Ana Lucía. La clínica pues es muy importante, nos hace sospechar de el problema de diagnóstico y nos vamos a apoyar por los estudios de imagen. Aquí uno de los más importantes a la piel angular pues es el ultrasonido transvaginal. En el ultrasonido transvaginal pues básicamente se va a detectar un saco gestacional con un embrión fuera de la cavidad uterina. Es el que tiene mayor sensibilidad, pero de no contar con un ultrasonido transvaginal pues puede ser un ultrasonido pélvico abdominal. Es importante también conocer que nos podemos apoyar también en la detección de los niveles de la hormona gonadotropina coriónica humana. Ok. Alguno que más o menos nos pueda mencionar. Cada cuánto se duplica la gonadotropina coriónica humana en un embarazo normal. Pues en las primeras semanas se va a duplicar cada dos días. Ajá. Sí, en las primeras semanas sí, se duplica cada 48 horas hasta llegar a un máximo en la décima semana. Y aquí más o menos un cuadro para darnos, digo, estamos, a veces, pues no nos vamos a aprender de memoria, ¿no? Pero pues sí es importante saber, al menos como menciona Nubia, que se duplica cada 48 horas. Y pues de repente nos podemos apoyar en ciertas tablitas para más o menos valorar los niveles de gonadotropina que se presenten en los estudios de laboratorio para ver si corresponden a las semanas de gestación de esa paciente, para ver si es normal. Ya que también uno de los criterios diagnósticos como tal para pensar en un embarazo ectópico son los niveles de gonadotropina coriónica humana menores que las semanas de gestación. Y como tal, pues ese sería un apoyo diagnóstico de forma no invasiva, al igual que el ultrasonido como tal, ¿no? Los niveles séricos por sí solo, pues no van a diferenciar el cuadro, pero sí nos sugieren o nos apoyan al diagnóstico. Las determinaciones seriadas, pues nos van a apoyar con una sensibilidad del 36% y especificidad del 65%. Y rangos entre 1,200 a 2,000 miliunidades por mililitro, pues nos pueden, se pueden asociar a la presencia de un ultrasonido de saco intrauterino. 50% de los embarazos tubáricos van a mostrar en niveles de gonadotropina menores a 2,000. Y la combinación de una masa anexial con determinaciones de gonadotropina coriónica humana en la fracción beta menores a 1,000 nos aporta una sensibilidad del 97% para el diagnóstico. Como tal, el diagnóstico invasivo como tal, pues la laparoscopía, ese nos permite establecer o confirmar como tal el diagnóstico. Y a su vez nos sirve de tratamiento en caso de que no haya una resolución espontánea. Las resoluciones espontáneas de los embarazos tubáricos como tal se van a presentar en el 10% de los casos. El resto, pues sí va a requerir una intervención quirúrgica. Se recomienda la laparotomía en caso de no contar con laparoscopía. Y debe realizarse cuando el resultado no invasivo o de los estudios no invasivos sea dudoso. ¿Alguien que nos pueda mencionar algunos diagnósticos diferenciales del embarazo ectópico? Yo, pues pueden ser abortos cuando tenga el sangrado, la paciente después de la amenorrea, apendicitis u otras enfermedades de abdomen agudo, quistes, ováricos. Pues, sí, como mencionaba Eduardo, pues abortos de un embarazo intrauterino, los quistes ováricos, inflamación por la presencia de un DIU, salpingitis aguda, endometriosis, apendicitis, que también mencionaba Eduardo, ruptura del cuerpo amarillo o un quiste folicular, una mola también podría ser un diagnóstico diferencial. Más que nada, o sea, bueno, la mola como tal, pues, contando simplemente con los niveles de gonadotropina coriónica, ¿no?, que no va a corresponder con las semanas de gestación y los tumores propiamente dichos. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿No? Bueno, aquí... Bueno, no se ve muy bien, pero... Este flujograma, pues básicamente nos habla en la parte superior, nos dice, paciente en edad reproductiva, la cual se acompaña con dolor pélvico, sangrado transvaginal, presencia de una masa anexial. ¿Ok? Y luego, de este lado tenemos una paciente estable, sin datos de abdomen agudo. Aquí nos obliga a hacer un diagnóstico por ultrasonido transvaginal y determinaciones séricas de gonadotropina coriónico-humana. ¿Ok? Luego, tenemos ante la presencia de un ultrasonido transvaginal datos sugestivos de un embarazo ectópico. ¿Algo más que quieras agregar del tema de hoy? ¿Perlita? Pues ya que estaban comentando... Bueno, iba a comentar lo de las complicaciones, que en estas pacientes puede haber muerte. Es una causa también de muerte, de hemorragia y muerte en las mujeres. Y pues como habían comentado, o sea, también puede recurrir estas complicaciones. Está documentado que después de un embarazo ectópico, puede ocurrir un segundo embarazo ectópico en un 12% de las pacientes. Y si ya presentaron dos embarazos ectópicos, hasta un 60% de las pacientes pueden volver a presentar otro. Entonces, siempre es importante preguntarlo en nuestra historia clínica. Y bueno, si ya tenemos el antecedente de que la paciente ha tenido eso, pues siempre revisar el ultrasonido, el control. Y que sí esté intrauterino el embarazo. Así es, muy bien. Entonces, por eso es importante dentro de los antecedentes ginecobstétricos. A veces nos quedamos o nos enfocamos dentro del apartado de ginecobstétricos en preguntar cuándo empezó su regla, cuántos embarazos ha tenido, cuántos fueron cesárea, cuántos fueron parto y demás. Pero si ustedes a veces no le preguntan a la paciente dirigidamente por cada gesta, por ejemplo, dentro de la historia clínica, en una paciente embarazada es importante desglosar las gestas. ¿Qué vamos a poner en cada embarazo? Pues bueno, qué eventos hubo o si fue un embarazo normovolutivo que terminó en parto o en cesárea, si fue en cesárea, por qué fue cesárea. Y aquí es donde nos vamos a encontrar los antecedentes de embarazos ectópicos. Que a veces los pacientes no los consideran como tal. O a veces se los pueden mencionar como abortos si ustedes no la saben orientar adecuadamente. Entonces, si tengo una paciente con un antecedente de embarazo ectópico de aquí, de lo que nos comenta Perlita, la importancia de darle un seguimiento estrecho a la paciente con una vigilancia. Pues obviamente con el ultrasonido inmediatamente enterada que esté embarazada. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Pues en este caso el ultrasonido no solamente nos va a servir para todo lo que ya hemos hablado, que utilizamos ultrasonido de primer trimestre. Dentro de lo más importante, evaluar las semanas de gestación correctas si la paciente desconoce su punto. Y obviamente la vitalidad de este embarazo. Y dentro de esto, que el embarazo esté dentro de útero y no fuera o en este caso fuera en trompas o demás, o que sea una recurrencia de un embarazo ectópico. Entonces, para eso son importantes los ultrasonidos del primer trimestre. Es otro de los puntos que tenemos para vigilar dentro de los embarazos temprano. ¿Ok? ¿Qué más Jiménez? Ok. La imagen anterior estaba un poquito borrosa, pero básicamente en la parte superior nos hablaba de un paciente que se presenta con el dolor característico, la menorrea, la exploración de la masa anexial. Y de ahí nos vamos a ir derivando básicamente a si va a requerir un manejo quirúrgico o un manejo médico. Dentro de las complicaciones del embarazo como tal ectópico, pues se encuentra la hemorragia, el shock hipovulémico, presencia de infecciones. Ante las complicaciones, pues a veces va a haber pérdida como tal de órganos reproductores, necesidad de extirpación de ovario o histerectomías o alguna otra complicación. La infertilidad, pues está asociada o está incrementada en aquellos pacientes con embarazos ectópicos recurrentes. Puede haber también la presencia de fístulas urinarias o intestinales después de una cirugía por embarazos ectópicos. La coagulación intravascular diseminada, pues también va a estar presente y la sensibilidad a los grupos RH, pues también se puede incrementar. Podemos optar por un tratamiento expectante. Como mencionaba anteriormente, solamente el 10% de los casos de embarazos ectópicos van a tener una resolución espontánea. No se establece claramente como tal qué pacientes pudiéramos tener un manejo expectante. Se menciona que podemos estar bajo vigilancia de aquellas pacientes asintomáticas. Es aceptable cuando tienen un riesgo mínimo esta paciente. cuando está establecido como tal el embarazo tubárico por ultrasonido y no hay evidencia en saco posterior. Antes de que, bueno, Jiménez. ¿Qué piensas sobre el tratamiento expectante? ¿Qué leíste? ¿Cristian? Voy. Sí, doctor. Pues como dice también Jiménez, o sea, realmente son muy pocos los casos que solo va a expulsar el producto, ¿no? Ahí más que nada, por ejemplo, ya habla del tratamiento ya con medicamento. Normalmente el monodosis con metrotetzate o el quirúrgico cuando puede ser algo complicado. Pero así expectante es cuando no tiene ningún dato de alarma, o sea, que no tiene un dolor crónico, no hay fiebre, por ejemplo, como para pensar en algo séptico. Ahí es cuando se podría manejar, pero realmente no es el tratamiento así como que más indicado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, Jiménez? Cuando los niveles séricos de la gonadotropina se encuentren por debajo de mil y obviamente tendremos el manejo expectante con realizaciones, determinaciones serias de gonadotropina cada dos semanas y ultrasonido, pues sí, ultrasonido semanal para ver la evolución. En la cuestión del tratamiento médico, como tal, se encuentra el metotrexate. Este está indicado cuando hay estabilidad hemodinámica del paciente, cuando hay un embarazo tubárico no roto, cuando no hay datos de sangrado activo intraabdominal y cuando las determinaciones de gonadotropina sean menores a 2,000. No lo puse aquí, pero como tal encontré que la dosis del metotrexate es de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Si después de 4 a las 7 semanas los niveles de gonadotropina no descienden en un 15%, se puede repetir la dosis. Las indicaciones, pues una monodosis es la más recomendable y ya dependiendo de la disminución de los niveles de gonadotropina cada 4 a 7 semanas, se puede ir repitiendo la dosis. Pues básicamente las tasas de éxito como tal, pues es del 88 al 92% relacionado con las concentraciones de gonadotropina ocoriónica. Y toda paciente sometida a tratamiento, pues ya hay un continente. Bueno, en realidad cualquier procedimiento que se realice en los pacientes hay que hacer un buen sentimiento informado, ¿no? Las contraindicaciones del tratamiento médico tenemos las contraindicaciones absolutas y relativas a las absolutas es la lactancia, problemas de la función renal, alteraciones hepáticas, pulmonares o hematógenas, hipersensibilidad como tal al metotexate, enfermedad adiopéptica, esas son las absolutas, las relativas, pues un saco gestacional mayor a 3.5 centímetros y actividad cardíaca embrionaria. Efectos colaterales del tratamiento médico la inmunosupresión, fibrosis pulmonar, neumonitis en específica, falla renal, úsadas gástricas y falla hepática. Por eso las contraindicaciones absolutas. En cuanto a este cuadro, tenemos en la parte superior paciente con enrazo tubárico no roto, que se encuentra hemodinámicamente estable. Del lado izquierdo, nos menciona que hay que hacer determinaciones seriadas de gonadotropina coriónica humana. Si esas determinaciones seriadas se encuentran mayor a 2.000, hay que considerar un manejo quirúrgico para la resolución del embarazo tubárico. Sin embargo, si los niveles de gonadotropina se encuentran menores a 2.000, se puede optar por un manejo médico a base de metotexate, como mencionábamos anteriormente. De lado derecho, tenemos el ultrasonido pélvico transvaginal, el cual, si nos reporta un saco gestacional menor a 3.5 centímetros con presencia o ausencia de frecuencia cardíaca embrionaria sin hemoperitoneo, podemos optar por el manejo médico a base de metotexate. Sin embargo, si el saco gestacional se encuentra mayor a 4 centímetros con presencia o ausencia de frecuencia cardíaca, ahí sí hay que valorar un manejo quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se establece en aquellos pacientes que no son candidatas a tratamiento médico, bajo los criterios de ultrasonido y niveles de gonadotropina que mencionábamos anteriormente. Se establece en aquella paciente cuando haya falla en el tratamiento médico, en el caso de embarazos heterotópicos, con un embarazo intrauterino viable, pacientes hemodinámicamente inestables, embarazos rotos. Aquí en la cuestión de embarazos rotos, como mencionábamos al inicio, pueden debutar de forma aguda con datos de abdomen agudo, en el cual la paciente va a presentar dolor muy intenso en la fosa ilíaca, que puede estar seguido de alivio después de esa crisis de dolor. Sin embargo, la gravedad no va a disminuir. También depende de la localización del embarazo, si hay acceso a una vía operatoria, y si tiene deseos de fertilidad, se opta por un tratamiento quirúrgico. La tasa de que tenga un embarazo intrauterino, o sea, de que la paciente logre un embarazo intrauterino posterior a cirugías de embarazo ectópico, pues varía mucho. Encontré que del 30 al 40% de las pacientes posterior a un embarazo ectópico pueden lograr un embarazo intrauterino de forma exitosa. La laparoscopía se reserva para pacientes que estén hemodinámicamente estables, sin datos de ruptura. ¿Qué beneficios nos puede dar? Hay menor tiempo a nivel operatorio, menor datos de sangrado, menor estancia hospitalaria, nos disminuye el uso de analgésicos después de la cirugía, el aumento también de la presión intraabdominal tiene un efecto hemostático disminuyendo el sangrado como tal. Y nos va a otorgar la misma tasa de embarazos intrauterinos subsecuentes en embarazos posteriores. Hay mayor tendencia a la persistencia del trofoblasto o recurrencia de embarazo tubárico y psilateral. La laparotomía exploratoria, como mencionábamos anteriormente, se reserva para aquellos casos donde tenemos duda diagnóstica por métodos no invasivos, cuando hay antecedentes de cirugía abdominal, presencia de adherencias pélvicas y cuando quirúrgicamente no hay una experiencia hacia el uso de la paroscopía. Indicaciones de salpingectomía. Se indica cuando hay un daño severo a la trompa uterina, cuando hay un embarazo tubárico recurrente en la misma trompa, sangrado persistente después de una salpingostomía, cuando hay un embarazo tubárico mayor a 5 centímetros, en casos de un embarazo heterotópico, que como anteriormente mencionábamos, pues es la presencia de un embarazo normal, con un embarazo ectópico coexistiendo al mismo tiempo, y pacientes que tienen una paridad satisfecha. La salpingostomía, pues incrementa la presencia del trofoblasto, hay mayor recurrencia de embarazo tubárico y psilateral, y hay que realizar determinaciones seriadas de niveles de gonadotropina por el riesgo de trofoblasto. Ya casi terminamos, no se desesperen. En este cuadro tenemos en la parte superior, aquella paciente con un embarazo tubárico. Aquí nos menciona que son pacientes, o si el paciente no tiene datos de abdomen agudo, hay que valorar si hay presencia de personal calificado para realizar la laparoscopía. En caso de que sí haya un personal calificado para la laparoscopía, pues se procede a ese tipo de cirugía. En caso de no haber personal calificado para la laparoscopía, se indica realizar una laparotomía exploradora. Ok, laparotomía exploradora. De este lado, nos menciona que si el paciente tiene datos de abdomen agudo, pues se considera una emergencia obstétrica. Ahí hay que ver las condiciones de estabilización clínica del paciente, exámenes preoperatorios, sustracionado pélvico, que nos va a llevar a una cirugía por la laparotomía exploradora. Ahora, una vez realizando la exploración quirúrgica de ese paciente, si presenta daño tubárico severo, si hay embarazo tubárico recurrente, si hay un sangrado persistente, embarazo tubárico mayor a 5 centímetros, un embarazo heterotópico como tal, y si la paridad está satisfecha, se puede realizar una salpingectomía. En caso de que no cumpla con esos criterios anteriores, se hace una salpingostomía. En las que hay pacientes RH no sensibilizadas y con embarazos ectópicos, hay que aplicar una dosis de inmunoglobulina anti-D. Criterios de referencia a primero y segundo nivel, pues pacientes que presenten embarazos ectópicos con edad reproductiva y vida sexual activa, dolor pélvico, retraso en la menstruación, con datos de gravedad, sangrado transvaginal, que no cede con medicamento, acompañado de una prueba de embarazo positivo. A segundo o a tercer nivel, son pacientes con embarazo ectópico de localizaciones no determinadas, cuando hay una sospecha de un embarazo cervical, intersticial, ovárico o abdominal, ante la presencia de embarazos heterotópicos, pues hay que referirlo al segundo, bueno, al segundo nivel en nuestro caso, y cuando tiene alguna comorbilidad agregada o antecedente de infertilidad. Contrarreferencia al primer nivel, pues son pacientes en las que ya se efectúa un manejo médico o quirúrgico para continuar con la vigilancia en su unidad de medicina familiar, para otorgar recomendaciones higiénico-dietéticas como ejercicio vital del tabaquismo, donde también se puede, en primer nivel ya se realizará un exudado, citología celico-vaginal, o sea, se otorgará o se llevará a cabo un método de planificación familiar en ese paciente y empezará a prescribir ácido fólico, pues como cualquier embarazo, digo, como cualquier mujer que desee un embarazo exitoso. Vigilancia y seguimiento, pues pacientes después de su alta quirúrgica a su unidad de medicina familiar para retiro de puntos a los siete días, para otorgar un método anticonceptivo que no deberá ser el dispositivo intrauterino, pues otorgarle recomendaciones dietéticas y sus controles de detección de cáncer uicoterino, cáncer de mama, ácido fólico. Pacientes después de un tratamiento médico, pues citarse malamente hasta que se encuentren a niveles negativos como tal de la gonadotropina coriónico-humana. En cuanto a la incapacidad, pacientes después de una laparoscopía se puede dar una incapacidad de siete días con una valoración nuevamente por parte del médico y posterior a una laparotomía exploradora se puede dar incapacidad de 14 a 21 días con una nueva valoración. Y ya terminamos, ahora sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de que terminemos la sesión? ¿Nubia? Leí un artículo que dice que se les debe dar una hoja cuando se les da de alta en la que dice que pues deben de permanecer en su ciudad, o sea que no deben de salir hasta que termine el seguimiento. También de que pueden experimentar dolor en el 60 o 75% de las pacientes se presenta el dolor después ya sea del tratamiento médico o quirúrgico. También que deben utilizar algún pues evitar relaciones sexuales en los próximos días para evitar un nuevo embarazo o incluso alguna enfermedad de transmisión sexual. Ok, muy interesante. ¿Dónde lo leíste, Nubia? Es un artículo ahorita le pasó el nombre realmente no lo tengo ahorita a la mano pero son de ahorita le pasó el nombre. Muy bien, excelente. Muy buena observación y si son puntos que de repente se nos van ya nos enfocamos en que la incapacidad y que las recomendaciones post quirúrgicas y demás y se nos pasa que hay pacientes que necesitamos ser muy específicos en las indicaciones posteriores al evento. Ok, Sandy. Doctora, nada más en relación a los días de amenorrea este generalmente el embarazo ectópico tiende a romperse después de las seis semanas entonces nada más para tener en cuenta eso también y bueno una vez que ya este se trató a nuestra paciente a lo mejor en segundo nivel y todo esto que regresa con nosotros este lo que ya comentaba Jiménez este bien importante mandar la planificación familiar y pues también preguntar este por cómo se siente en ese momento y finalmente pues vivió un bueno está en este en una crisis este a lo mejor no nada más para ella sino también para su familia pues ellos esperaban este un bebé verdad incluso en algunas ocasiones este debido a las complicaciones pues se reduce la capacidad reproductiva de la paciente en el caso de que hayan hecho alguna oferectomía o alguna otra situación que se haya complicado entonces también para tomarlo en cuenta y ver si requiere de alguna intervención excelente muy buena observación Sandy porque nos enfocamos en lo biomédico y se nos olvida que somos médicos familiares ok y esta parte del duelo de esta crisis que está viviendo la paciente pues es importante porque si se dan cuenta generalmente ustedes son o nosotros somos los que vamos a hacer el diagnóstico vamos a hacer la referencia allá se hace el manejo ya propiamente de la urgencia pero la paciente regresa con nosotros nosotros nos quedamos con ella y nos quedamos acompañarle su duelo entonces no solamente es el área biológica que que en sí fue una urgencia el hecho de haber vivido una urgencia no solamente de este tipo la urgencia que sea ya es por sí solo una crisis ahora el hecho de ver e investigar qué expectativas en esa paciente de este embarazo qué expectativas tenía la familia en qué circunstancias llegó este hecho a nivel familiar verdad en el entorno familiar si alteró la dinámica familiar si posterior a esto qué es lo que va a pasar hay muchas cosas que vienen detrás de una patología que parece una patología de segundo nivel ok Manuel este pues nada me gustaría agregar otro factor de riesgo doctora que menciona también la guía de práctica clínica que es la edad pacientes mayores de 35 años también este tienen el factor de riesgo además de todos los que ya tienen verdad de tener este embarazo ectópico y sobre la conducta expectante también menciona que no se recomienda por el riesgo que tiene de hemorragia ya que las pacientes este no no llevan la mayoría de los pacientes no llevan un seguimiento adecuado o sea no van a las consultas que se les muy bien Manuel muy buena observación y este acuérdense que las conductas que o los los manejos que vamos a seguir no solamente dependen si la enfermedad está en cierta etapa o o se está comportando de cierta manera si la el paciente o si su familia no cumple con criterios para dar un buen seguimiento para que o el simple hecho de que vivan muy lejos o muy distantes del área del área de urgencias o que tengan un difícil acceso a un área médica en caso de una urgencia son factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta no solamente no sabes que es un embarazo muy temprano muy seguramente va a haber una resolución a lo mejor todo lo de la patología propiamente apunta a que un manejo expectante va a ser una buena opción y no se les ocurrió preguntar dónde vive a lo mejor viene este porque tuvo por casualidad alguien que la pudiera traer no tienen que moverse vive muy lejos o dónde está no tiene buen acceso telefónico no cuenta con un servicio de ambulancia o la paciente o su familiar no entiende indicaciones a lo mejor por algún nivel académico bajo hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta para decidir si la paciente se va o la paciente se queda los que están ahorita R3 conectados no me dejarán mentir en cuestión de campo o bueno no a ustedes todavía no les toca campo pero los R3 y ya cuando estén ustedes en el R3 que estén en campo se van a dar cuenta que en los hospitales rurales precisamente por ser áreas de difícil acceso tienen siempre albergues al lado del hospital siempre hay un albergue que se maneja para las embarazadas y es precisamente por este tipo de detalles si ustedes como médicos tratantes consideran que la paciente tiene riesgo a lo mejor el embarazo es normo evolutivo sin embargo la paciente no entiende indicaciones o el familiar no apoya mucho o el acceso es muy difícil ustedes mismos son los que deciden quién se queda en el albergue y quién se va ok o sea quién se va a casa y quién se queda allá en el albergue vigilando y del albergue que está cruzando casi siempre la calle al hospital de allí se está regresando la paciente a valoración las veces que ustedes le indiquen que regrese si ya es que está en labor de parto o si es que ya está en unas semanas en las que tenemos que tener una vigilancia estrecha o incluso si tuvo no sé algún tipo de evento como no sé una amenaza de parto prematuro y la paciente ya la dieron de alta de hospital sin embargo tiene muchos factores de riesgo para complicarse ok que se quede en el albergue ese tipo de decisiones las toman ustedes y si se fijan no solamente las toman basadas en cómo va la evolución en este caso de un embarazo sino de todos los factores alrededor de la paciente que es precisamente nuestra especialidad ok entonces siempre consideren este tipo de puntos porque a veces los veo bien enfocados en que ah si el artículo dice ya si actualmente estas nuevas terapias y demás y la paciente no les entendió nada y menos el familiar entonces tienen que ver muchas cosas alrededor de esto o a veces queremos ofrecer las mejores terapias o a lo mejor el paciente tiene las mejores terapias para la enfermedad que sea y al final con el simple hecho me tocó recuerdo muy bien una paciente en el servicio social que la mandamos le hicimos su referencia con el compañero internista que ahí mismo estaba en el hospital por una diabetes de difícil control y pues ya le deja le agrega otro tipo de insulinas incluso que no manejaban ahí en el hospital y demás y regresa conmigo súper descontrolado y el compañero médico nunca le preguntó si tenía refrigerado y el paciente no tenía refrigerado entonces como preguntas tan simples que a veces damos por hecho que el paciente sabe que las entiende o que nosotros damos por hecho que el paciente lo tiene a veces son el riesgo o el factor para que el paciente no esté controlado entonces tenemos que preguntar muchas cosas alrededor de lo que estamos valorando en este caso de un embarazo ectópico siempre ver los factores ahora ustedes van a ver muchas embarazadas o van a ver muchas pacientes que desean embarazarse o muchas pacientes que están en edad reproductiva bueno si esta paciente tiene factores de riesgo para eso precisamente es la historia clínica completa si yo veo que tiene factores de riesgo para tener una complicación en el embarazo y no me adelanto a preguntarle si desea embarazarse no me adelanto a ver qué condiciones tiene para llevar un embarazo adecuado no me adelanto a hacerle una consulta o citarla a consultas preconcepcionales porque hay para qué voy a citarla para eso ya cuando se embarace pues que venga bueno podemos evitar muchas complicaciones muy mucho antes de que la paciente esté embarazada pero para esto tenemos que hacer historias clínicas completas y conocer a nuestros pacientes ok entonces no vean pacientes que a veces vienen por otra cosa que parece muy simple no las vean de manera simple veanlas de manera integral porque a veces algo como esto se puede evitar desde mucho tiempo antes ok alguien más ok muy bien pues muy completa tu clase Jiménez muy bien si no hay más que mencionar aquí vamos a dejar la sesión y nos vemos a las 11 para la clase de pediatría dale bonito día gracias bye chau 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 Gracias por ver el video.